¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas es propiedad. ¡Suscríbete al canal! En la montaña lejana, va cabalgando un jinete, caga solito en el mundo. Condenado viejo pelón cabeza de pico de olisaba. ¡Oye, asosiegate tú! ¿Por qué estás tan amuinado? ¡Estoy enojado con usted! ¿Y ahora por qué vayan? El libro que así me vendió no sirve para nada. ¿Por qué no sirve? Bueno, ¿qué libro te vendí? Pues ese de cómo enamorar, cómo enamorar mujeres no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve vaya? Porque mire, mire aquí lo que dice. ¡Oh, Berta mía, te amo como el sol a la mañana! ¿Ves que no sirve? Dice, ¡Berta mía! Y mi novia se llama Ofelia. Luis de Alba, en la caravilla de Ambrosio, con Maribel Fernández. Jorge Arbizu, el Tata. Y su nuevo conductor, Paco Stanley, que queda con ustedes. Señoras y señores, qué bueno que están con nosotros en el programa más divertido de la televisión mexicana. Esto es La Caravilla de Ambrosio. Don Paco, para suplicarle. Juan Penas. Johnny Pen, Juan Penas. ¿Qué le pasa? No, Johnny, no, 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 por favor, no llore. ¿Qué le pasa, Juan? Por favor, Don Paco, para suplicarle. Para suplicarle, por favor. Sí. Que me cante usted una, para una viejecita santa de cabellera de plata. Yo no canto. Bueno, entonces hágame una mirada de águila, lo que sea. Bueno, por su llanto, más que nada. Ahí está la mirada de águila, ahí está ya. Gracias, Don Paco. Solo por eso le voy a cantar una canción muy hermosa. La canción del médico. Del médico. ¿No se la sabe? ¿La del médico? Venga, venga, Juan, venga. Ahí le va. La águila siendo animal, se retrató en el dinero. La águila siendo animal, se retrató en el dinero. Para su viral nopal, para su viral nopal, para su viral nopal. Pido permiso primero. ¿Y dónde está el médico? Yo no lo entiendo. Ahora sí está usted muy mal. ¿Dónde está el médico? Sí. Médico, me reza tú, una médico. Ay, don Johnny, muchísimas gracias. Señoras, señores, los primeros disparos de buen humor. Aquí, fuera de médicos, con la carabina de Ambrosio. Diviértanse. No se pudo contestar a la documentación, porque ningún documento traía el folio correspondiente. Oye, señor, senador, que me interrumpa, ves que tengo un problema. Peritos, estoy ocupado. Yo no lo molestaría si no tuviera un problema, ves que tengo un problema, ¿qué cree? Sí, bueno, ahí viene, ¿qué, qué? Can, 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 can. No, no, peritos, los cancanes ahorita, por favor, no. Necesito hablar con usted, por favor. Está bien, ya voy. Señorita Iliada, luego continuamos. Ahorita continúan tú, Odisea. Licenciado, vengo a pedirle, por favor, que me dé vacaciones. Pero, ¿cómo vacaciones, peritos? Apenas acaba de terminar el año, vamos empezando el otro y usted ya quiere vacaciones. Ya me tocan, si no es que usted quiera, ya me tocan. Ya me tocan. Y es que la verdad, licenciado, me he sentido bien mal. ¿Cómo, cómo, cómo? Como muy pesado, como que, ¿sabe qué? Tengo estrés. No, 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 peritos. Usted no tiene estrés, usted tiene es cuatro, es cinco, es seis, es diez, peritos, por favor. Bueno, me siento muy cansado, muy pesado, ya no sé ni qué hacer. Por eso quiero irme, salirme. Porque, imagínese, cada día que salgo, me canso más. ¿Pero cómo no se va a cansar, peritos? Ese exceso de peso, póngase usted a hacer ejercicio, mire nada más. Pero si parece usted que se sapanza, se sapanza, se sapanza. Pues sí, licenciado, pues yo sé, pero es por falta de ejercicio porque no tengo vacaciones. Si usted me da vacaciones, yo puedo irme a correr, puedo irme a jugar fútbol, es más... ¿En verdad, peritos? Sí. Si yo le doy vacaciones, usted las aprovecharía para hacer ejercicio. Todo, lo que quiera, correr, correr. Eso es, haga usted ejercicio. Lo que quiera. Muchas lagartijas, lagartijas. Lagartijas, iguanas, cocodrilos, de todo. No, 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 no bromee, por favor, se lo estoy diciendo en serio. Por lo tanto, si usted hace ejercicio, empiezan a correr sus vacaciones desde el lunes, ¿eh? Gracias, licenciado. A bajar la panza, a bajar la panza. El ejercicio es bueno para la salud. A bajar la panza, a bajar. Ya no me va a ver con basta, gracias, licenciado. Ay, las diez y media, ¿eh? ¿No ha llegado peritos, Efraín? No, no ha llegado, señor. No ha llegado, no ha llegado. Ahora le voy a hablar a su casa. No puede ser, me ha tomado el pelo muchas veces. Le di permiso de vacaciones, pero ya terminaron sus vacaciones y debería estar aquí. ¿A dónde hablo? Habla peritos, jefe. Sí, ya sé que habla peritos. ¿Cómo está? ¿Peritos? ¿Qué pasó? No sé si recuerde que hoy terminaron sus vacaciones. Sí me acuerdo, licenciado. Pero es que, ¿qué cree? ¿Qué? No, hay... ¿Qué cree? No, ya, diga el can-can-can, por favor, ya, dígalo. Bueno, no le digo can-can-can, pero es que hice mucho ejercicio y bajé la panza. Ay, qué bueno. De tanto ejercicio bajé la panza, ya no tengo panza. Lo felicito. Gracias. Pero, ¿por qué no ha venido a trabajar? No, ahí voy al rato, licenciado. ¿Cómo que al rato? ¿Cómo que al rato, peritos? Ya son las diez y media y usted debería estar aquí a las nueve. Pues sí, pero es que de las nueve a las once siempre me rasco la panza. Pero ahora no tengo nada que hacer. Ay, ay. Hola, aquí les saluda Paco Pacorro de los locutores El Rorro y también, tú lo sabes, el mascotorro. Y síganme las goods, o sea, sé que las buenas. Estamos ustedes sintonizando con XH2O. Esta es la estación más hidratante del cuadrante. Y antes de empezar el programa, yo quiero describirles cómo vengo vestido. Yo vengo con un bellísimo saco en gamusa natural, precioso y elegante, que hoy, y además con un gasné azul plúmbago, que es mi color porque hace juego con los ojos. Y lástima que no me puedan ver, yo sé que sentirían una emoción penetrante. Pero ni hablar, a las primeras cinco, no cinco, ¿por qué cinco? No nos limitemos. A las primeras quinientas chicas que me llamen por teléfono, les voy a obsequiar con un póster bellísimo de Paco Pacorro de los locutores El Rorro, con la mirada de águila profunda y certera. Así que rápidamente a llamar para que ganes tu póster y lo pongas cerquita de ti, entiéndeme, en tu corazón. A ver, viene. Ah, aquí está ya una llamada. Bueno, Paco, sí, bueno. Ay, eres tú, Paco Pacorro. Sí, mi amor, soy yo. Y mira, muñeca, tú serás la afortunada en llevarte mi fabuloso póster con la mirada de águila. Si me contestas la siguiente pregunta, dime tú, ¿qué es una llama? Eh, mira, sí, Paco. Una llama es un animal que habita en el Perú y su piel, pues, es muy apreciada. Lo lamento muchísimo, pero habéis fallado. Habéis fallado, muñeca. Una llama es, entiéndeme, como cuando prendo así mi encendedor y que prendo el cigarrillo, esa es una llama. Lo lamento muchísimo, pero para que no estés triste, de todos modos, te voy a poner una melodía preciosa en esto, que es un radioclip genial de Paco Pacorro. Esto se llama Dulce Maclobio, que interpreta Lobo. Es un radioclip. Sigan llamando a Paco Pacorro de los locutores El Rorro y también, tú lo sabes, El Mascotorro. Ovejas Me dejan cuidando en el rancho por las noches El miedo y lo oscuro del campo, me convencen, que debo tener mi escopeta, junto a mí, me asusta. Me ponen los pelos de en punta, aquí al fondo, y más si ya oigo de cerca, los aullidos. Porque esos aullidos dan ganas de correr, porque hay en el lobo, un lobo que solo le gustan las ovejas. Los tres cuchinitos pa' nada, le interesan, mi caperucita, mi abuela, que le llaman al condenado lobo. Un lobo que solo le gustan las ovejas, que siempre que llega se acerca y me aleja, y entonces come su oveja y se va, un lobo. Un lobo que solo le gustan las ovejas, los tres cuchinitos pa' nada, le interesan, mi caperucita, mi abuela, que le llaman al condenado lobo. Buenos días. Hola. Hace rato preguntó al jefe por ti, ¿eh? Ay, si malta, es que ¿sabes qué? Que se me hizo rete tarde. Luego, ¿qué crees que me pasó, manita? ¿Qué te pasó? Venir yo caminando, rápido, rápido, para acá, y que me sale un tipo extraño y que me planta un beso en la boca, ¿tú crees? ¿Cómo? ¿Te dieron un beso en la calle? No, en la boca. ¿Pero fue en la calle? Pero me lo dio en la boca. Ay, ¿y cómo era el tipo? No sé, no lo vi. Ay, ¿cómo que no lo viste? ¡Sí te besó en la boca! Por eso es que a mí cuando me besan yo cierro los ojitos. Ay, Maribel. Yo voy, soy chino. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me das la cara? Sí, sí, ahora me resuré, mira, pues, ¿por qué? ¡Ándole! ¿Y ahora qué? ¿A poco comiste mole con los ojos? ¿Y no? Qué chico, ojote de cuatora, ¿sabes quién te ha descontado el agacho por la espalda? Dígame, yo soy tu cuate, hombre, con confianza. Sí, hijo, es que... ...mi vieja, ¿qué? Tampoco te descontó. ¿Tu mujer te ha... ...te descontó? ¡Híjole, madre! ¡Qué mujer, carnal, imagínate! ¡Es brava, mamá! ¿Cómo voy a permitir yo si él... ...chale, carnal, a la cara ella me dice... ...me dice... ...goblen, ¿no? Le digo yo... ...¿sabes por qué se enojó? ¿Sabes por qué se enojó nomás, hijo? Fue el gacho, ¿verdad? Y yo... ...porque qué le puede pasar que te descuente un cuate, un mono, bueno... ...bueno, pero pues, ¿por qué te jorragón? Nomás porque llegué como Superman, carnal. Ya. ¿Verdad, Dios? ¿A poco llegaste ahí con tu capa volando y... No, ¿cómo con tu capa volando? Como Superman. Con los calzones arriba de los pantalones y... ¡Uy! ¡A luchar por la justicia! ¡Uy! ¡Qué gancho tan maravilloso! ¡Eso! Perfecto. Ese Rubén Olivares tiene para todos. ¡Bravo, Púas! ¡Muy bien! Abuelito. ¿Sí? ¿Qué estás viendo? Las peleas de boxe, hija. ¿Las peleas? Sí. Es emocionantísimo. Ya van en el décimo round. Los boxeadores están exhaustos. ¿Qué es exhaustos? ¿Eh? Que están cansadísimos. ¡Ah! ¡Mucho, Rubén! Así. Oye, mi... ¿Qué hiciste, eh? ¿Por qué apagaste la tele? Para que descansen los boxeadores. ¡Voy! ¡Quiero mi cocón! Ya, Dios, continúan los disparos. De alegría y bueno, por aquí en la carrera. ¿Con qué creciendo, no? No, es que no. Ah, con qué engordando, mi Paco, eh. Pero la familia. Ah, sí, también. Sí, cuando veo ahí a tu familia, tres cochinitos están en la cama. Sí. Ay, ay, ay. Levanta usted la cara para que no dé charolazo. ¿Qué pasó, mi chico? Vamos a seguir. Mira, si te pones en ese palán. ¿No tiene usted colmos ahora? Sí. A ver, un colmo. ¿Pero tú me quieres vacilar a mí? No, no, chino, por favor. Bueno, ya te lo voy a contar. A ver. Bueno, no me empieces a vacilar, eh. No. Mira, es muy serio esto. ¿Tú sabes cuál es el colmo de Woody Woopecker? Ese qué hace. Ah, el pájaro carpintero. Ándale, el pájaro loco. Ándale, pájaro carpintero. ¿Cuál es el colmo de un pájaro carpintero? Pues no, la verdad no doy. ¿Cuál es? Tener muchas tablas. Es que siempre que va al bosque y se lleva la tabla para su casa. Sí, explique usted. Bueno, sí. Bueno, esta está más mejor. ¿Cuál es el colmo de un lechero? ¿De un lechero? Sí, ándale. ¿El colmo de un lechero? No, no sé. Es que bautice a sus hijos. Es que no conforme con el baile de este a sus hijos. Claro, ya están peor los colmitos. Mejor vamos a dejar ya los colmitos. ¿De un jabalí? Es de un huabalí. ¿Cuál es el colmo de un jabalí? Te lo voy a explicar. A ver, rápido, rápido. En primer lugar, un huabalí es un puerco salvaje, ¿no? No es del rancho de girasol, como tú. No, 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 yo no lo he dicho. Entonces, el colmo de un huabalí, el colmo de un huabalí es que lo agarren de puerquito. Mejor nos vamos a la sección aquí en la carabina de Ambroso, porque la sección amarilla para nada. Pero bueno, ¿eh? Si a ti te dio hipo, a mí me la van a hacer de tose, nené. Una flecha en el aire tiró cupido y la tiró jugando. Y a mí me ha herido, nené. ¿Volviste a meterle a la cicuta fermentada, nené? Galileo, no broméis. Tengo un problema. Estoy enamorado de una mujer, nené. Eso no es para hacer drama, estar enamorado de una mujer. Es normal, nené. Sí, nené. Pero resulta que esta mujer tiene marido. Y yo conozco al marido. Pues, si lo conoces, entonces habla con él. Y dile que su mujer te gusta, nené. Sí me gusta. Así somos los griegos civilizados. Somos los griegos, pero resulta que yo conozco al marido. Y él es uno de mis mejores amigos, nené. Razón de masa, nené. Si es uno de tus mejores amigos, habla con él. Dile que su mujer te gusta. Hazlo inmediatamente, Ptolomeo. Seguiré tu consejo. Bien. Hablaré con él, nené. Bien. Inmediatamente, nené. ¿Cuándo puedo hablar contigo, nené? ¡No! ¡No! Hola, llegó el momento más esperado. Esta es la hora de Paco Pacorro, de los locutores El Rorro y El Mascotorro. Que me sigan las buenas. Están ustedes sintonizando con XHBB, o sea, la estación de los chicos y las chicas. Y recuerden, hoy vengo, por cierto, con una chamarra bellísima en piel de venado. Todavía por aquí traí el balazo, porque fue de mi última cacería. Verdaderamente dramático. Así que, recuerden, si ustedes quieren ganar una fotografía de Paco Pacorro con la mirada de águila propunda, exacta y agresiva. ¡Llamen! Bien, después de una pregunta, las primeras cinco mil niñas que hablen, les daré esa fotografía esperada. Así que rápidamente a llamar. Está, aquí está ya la llamada. Hola, aquí está Paco Pacorro. ¿Paco Pacorro? Sí. Oye, Paco, habla una admiradora que te quiere mucho. Claro, es natural. Chiquilla, es natural. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta. Seguramente por eso hablabas. Para ganarte la mirada de águila de Paco Pacorro de los locutores El Rorro y El Mascotorro. Aquí está la pregunta. Concéntrate bien. Dime rápidamente qué es un güiro. Mira, Paco, un güiro es un instrumento musical que se utiliza básicamente en los conjuntos tropicales. Lo lamento, de veras, muchísimo lo lamento. Güiro es un cuate mío que es rubio con el pelo así blondo, si me entiendes tú, que no ha tomado el sol en tu staff. Así como que entiéndeme. Sí, lo lamento de veras, pero para que no estés triste y no surja la lágrima de inmediato. Aquí está una melodía con Paco Pacorro. Es melodía sorpresa, es un radioclip. Sorpresa completamente. Así que disfrútalo. Y por lo pronto te envío un besillo. Con eso estás compensada. Tengo yo dos cheques tuyos Que te quiero devolver Uno por falta de fondos Y el otro está sin firmar Te suplico los liquides A la mayor brevedad O por fraude te demando Y hasta la cárcel te mando Y ni piensa alcanzarás Sin firmar Su moribas Hermano Sol ¿Qué estáis leyendo? La Biblia, hermano Ah, qué interesante Acabo de terminar de leer La salida de los israelitas de Egipto ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? Pues mire, al llegar al Mar Rojo, Moisés, ordenó a sus ingenieros que construyeran un puente para que pasara toda su gente. En eso, debe llegar a todos los comandos egipcios y que ordena por el walkie-talkie a sus aviones casas que bombardearan el puente para que se ahogaran los egipcios. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Eso dice la Biblia? Bueno, de otra manera, pero es que si usted lo lee tal como está, pues no le va a entender nada. Ay, hermana, y yo en cambio no he podido leer nada, porque no veo bien, hermana. ¿Cómo que no ve bien? Estoy preocupadísimo, ya solo veo puras bolitas rojas. ¿Y ya veo al opulista? ¿No le digo que nomás veo puras bolitas rojas? No, no. ¿Qué? ¿No qué? ¿Sabes qué? No, yo creo que no la hacemos de dueto, Paco. ¿Cómo no? Si le hicieron Julio Iglesias y Pedro Barras, que tú y yo no, ¿qué tenemos de no? Bueno, eso sí, eso sí. Mejor vamos a despedirnos. Yo sé que terminó el tiempo, ¿no? ¿Ya no podemos cantar? Luego ensayamos. ¿Otra? Pues ya, tiempo. Pero ensayar tú y yo, por favor. Bueno, señores, lamentablemente, el tiempo, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, el mejor dueto de América, Luigi y el Paco, con ustedes. Aquí en la carabina de Ambrosio, a la misma hora. Gracias. Bye, bye. Bye. La carabina de Ambrosio, a la misma hora. La carabina de Ambrosio, a la misma hora.